Vamos pues a otro asunto. Son los números, ¿no? Los números de hoy. El día de hoy tenemos, pues no tenemos el récord, pero ya casi otra vez cerquita de México. Tenemos 15,873 casos y de fallecimientos 1,235. Nuestro récord es arribita de 16,000 casos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues nos acercamos, pero no llegamos a ese récord. Así que quiere decir que no está aumentando exponencialmente, al menos hasta el momento, aquí en México. Eso es una buena noticia. Aunque parezca mala, pues yo creo que no es tan mala cuando ves lo que está pasando en otras partes del mundo. Y pues que de verdad ves, por ejemplo, miren ustedes a los españoles, está muy tremendo. O sea, digo porque en España tienen 46 millones de habitantes, ¿no? Más o menos 46 millones de habitantes. Entonces, que tengan un número de 38,000 es muy grande, es enorme. ¿Qué pasó? Porque veo que se cuidan, o sea, digo, yo sé que no todos, pero veo que mucha gente se cuida, veo que hay medidas y todo, y el crecimiento es muy fuerte. Obviamente, pues Estados Unidos ni se diga, ¿no? Exacto. Bueno, Estados Unidos hoy tiene 236,462, también tiene muchísimos fallecimientos el día de hoy, con 4,098. Brasil, en segundo lugar, con un pico también bastante grande, es de 61,822. El Reino Unido, en tercer lugar, con 47,525. España, con 38,869. En cuarto lugar, Francia, también otra vez para arriba, con 23,852. Alemania, también otra vez para arriba, con 23,294. Rusia, en séptimo lugar, ellos ya siguen como en una meseta bajada de 22,850. Sudáfrica, en octavo, con 18,555. La India, en su bajada de 17,015. Y en décima posición, Colombia, con 15,898. México, el día de hoy, debería de estar más o menos... En el mismo lugar. ¿En el mismo lugar? No, teníamos 15,000. Podríamos estar en el lugar 11. No, no, o sea, en el lugar 12, porque mira, tienen 15,000. Ah, tienen, ok, ok. Sí, bueno, todos en el mismo lugar. Acabaríamos en el lugar 12 con los números de ahora. Digo, básicamente es poca la diferencia. Este, bueno, ahí están los números. Al final de cuentas, pues, están tremendones. Están fuertes. Seguramente, si esto sigue así en España, al rato lo vamos a ver posiblemente en otros países. O sea, esa como tercera ola, ¿verdad? En otros países europeos ya eso pues lo veremos. Mientras tanto, este es Brasil. Vean ustedes. Entonces, ahí está el número de casos. Claramente una tendencia pues hacia arriba. El Reino Unido, aunque tiene un súper pico, parece ser que los últimos días van de bajada. No quiero cantar victoria todavía de que ya van realmente de bajada. Vamos a esperarnos unos días más. Y claramente en España, pues, ni se diga. O sea, el último número, el del día de hoy, este, pues, es este, su pico más alto. O sea, ahí está. Este, vean ustedes. O sea, creció de manera exponencial en los últimos días, ¿no? Y hoy, pues, bueno, sorprende con este numerote y con su récord histórico por mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ya estaremos contando detalles cómo va este tema. Está alto los casos en, pues, en buena parte del mundo. Y al final de cuentas, pues, lo importante será saber si es por la cepa nueva o por qué, ¿verdad? Bueno, vamos al clima, ¿no? ¿Qué viene para estos días? ¿Qué viene, pues, ya para este próximo fin de semana? Ya vamos a irnos preparando para el viernes.